Este domingo 6 de mayo se llevó a cabo la sexta edición de la carrera AM, Camina y Corre por la Vida, que se celebró a beneficio de la Fundación Pro Niño Leonez. Dentro de la rama de ganadores de las diferentes categorías de la carrera, destacó la de Marcela Saldaña, quien con tan solo un poco de suerte y esfuerzo por inscribirse a la carrera, fue la ganadora absoluta de un automóvil Matiz Rojo, el cual donó a Cremex. Marcela Saldaña expresó su felicidad. Yo vuelvo bien rápido, no pensaba correrla, pero aquí estoy y la verdad nunca me esperé. ¿Es la primera vez que participa en la carrera AM? No, ya con esta van cuatro carreras. Por otro lado, el director general de Cremex, Gerardo Muñoz, agradeció la participación de los dientes. Leticia Rojas, nueva directora de Comude, habló en defensa del deporte. Para todos nosotros, lo que queremos es promocionar el deporte y si además de promocionar el deporte, todos nos unimos por una buena causa, pues que nos podemos pedir. El ambiente de por sí ya en la ciudad, con lo que pasó yo con el equipo León, bueno, todo el mundo está contento. Y hoy, quiero decirles que ustedes lo vivieron ahorita, lo único que queríamos era provocar más alegría en la gente y que poco a poco vaya permeando la cultura de la activación física y que vayamos rompiendo el sedentarismo a nuestra población. A eso le vamos a apostar, ¿eh? A la masificación de la activación física. Para AM.com.mx, Dani Béjar.